La organización internacional Greenpeace calificó como un enorme fracaso para el gobierno el anuncio de la cancelación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2019 en Chile, ante las demandas e injusticias medioambientales que enfrenta el país. El evento era una oportunidad única para la historia del país, pues pretendía asumir los compromisos y desafíos de la emergencia climática que enfrenta el mundo y, de manera especial, Chile, afirmó Matías Azún, director nacional de Greenpeace. Además dijo, el anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera no debe dar lugar a una despreocupación ante la grave emergencia climática que vive el país, ni impedir discutir las graves injusticias ambientales que enfrenta Chile. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció el pasado miércoles la cancelación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, así como la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a consecuencia de la crisis política y social que actualmente enfrenta Chile. Tras la cancelación en Chile, la COP25 tendrá lugar ahora en Madrid, España, entre el 2 y 13 de diciembre.